hola y bienvenidos a un nuevo video de el josep hoy estamos otra vez en google witch 3 saga y vamos a continuar por donde lo dejamos en la fortaleza frágil en el nivel 164 que puede ser un nivel difícil esperanlo a que no se trabe y con mucho hielo por picar empecemos y 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